Sí, José Luis, buenos días. Don Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, sí. Todo por aquí trabajando. Ya sé que yo. Sí, bueno, estamos aquí trabajando a tope con obras y con cosas. Es una carretera, la carretera León, que es Villarangos del Pálamo-Valcabado. Esa carretera se la adjudicó una empresa que está en concurso, concretamente a Cebasa, me parece que sí. Ah, Cebasa, sí. Entonces, ¿a ti no te interesaría recoger esa carretera? Sí, lo estudiamos. ¿Lo habéis estudiado o que no? No, no lo he estudiado porque estando en concurso eso tiene que venir de la mano de la administración. Pues yo te digo que soy una administración y quiero, oye, por eso. Venís a ver si os interesa. Te dije que hay carreteras, mandas a alguien que veas que corresponde a hablar con Julio González, que es el jefe de Servicios de Conservación, que ya le vamos a decir que podéis venir preguntando por eso y que os dé todos los datos de la adjudicación, el precio, pipa, para que hagáis una valoración y veis si os interesa. Y si os interesa, pues hacemos el traslado de la obra, macho, y adelantamos. A ver, o a ver. Y ya está. Venga, pues mándalo cuando puedas. Pues escúchame, lo pongo en marcha y mañana están ahí. Mañana están aquí y mañana les esperan. Vale, perfecto. Venga, vale. Venga, soy el traslado. Chau. 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 Chau.